hola qué tal cómo están bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a preparar un postre de durazno que está delicioso es muy fácil de hacerlo y está perfecto para estos días de calor para este postre vamos a necesitar el jugo de dos limones una lata de media crema y esta lata es de 225 mililitros también necesitaremos una barra de queso crema y esta barra es de 8 onzas o 226 gramos aquí tengo una lata de duraznos en almíbar y esta lata es de 825 gramos aquí tengo una lata de leche condensada y esta lata es de 387 gramos también necesitaremos 15 gramos de grenetina o gelatina sin sabor y pueden utilizar una cucharada y media o dos sobres de 7 gramos así que pues quédense aquí conmigo que comenzamos vamos a comenzar hidratando la grenetina así que vamos a poner 4 cucharadas de agua bien fría en la grenetina y vamos a revolver muy bien para que no se hagan grumitos y de esa manera la grenetina se hidrate perfectamente ahora la vamos a dejar aquí de 8 a 10 minutos para que se hidrate ya pasaron 10 minutos y pues esta grenetina ya se hidrato muy bien así que ahora lo que haré es llevarla al microondas por 30 segundos para que se disuelva por completo si tú no tienes un microondas este paso lo puedes hacer en la estufa a baño maría ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner el queso crema y te recuerdo que tengo un nuevo canal de recetas de comida y se llama mi sabor latino así que te espero por allá para que me apoyes ahora vamos a poner los duraznos también vamos a poner la leche condensada ponemos ahora la media crema y muchas personas me dicen que en su país no la encuentran este no se preocupen la pueden cambiar por una taza de crema para batir o cualquier crema de leche que encuentren ahora agregamos el jugo de limón y por último vamos a poner la grenetina si es tu primera vez aquí en este canal y aún no te has suscrito te invito para que lo hagas y ahora vamos a llevar a licuar por dos minutos aquí ya tengo listo lo que licuamos así que voy a poner todo esto en un refractario y ahora lo voy a meter al refrigerador de dos a tres horas ya saqué el postre del refrigerador y pues ya está listo y ahora lo que voy a hacer es servirme un poco porque quiero que vean la consistencia que tiene este delicioso postre tiene la textura como de una mousse es un postre que está súper suavecito y la verdad es que se deshace en tu boca tiene un sabor delicioso y te aseguro que te va a encantar espero que les haya gustado esta receta y si fue así regálenme un me gusta compartan mis vídeos y déjenme sus comentarios por hoy es todo yo me despido les mando besos bendiciones y hasta la próxima bye